...el video de la Biblioteca 15 de Junio de Plotierra. Biblioteca Popular 15 de Junio. La Biblioteca se constituye como un espacio promotor cultural de la ciudad de Plotierra, interactuando con instituciones educativas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, a nivel local, provincial y nacional. Lleva 14 años de existencia, desarrollándose desde 2014 en su edificio propio. Se cuenta registrada en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Juanabí, y cuenta con personería y política otorgada por la Autoridad de Administración Provincial. Actualmente, se encuentra en el libre crecimiento con un proyecto de instrucción para personas con discapacidad, con el propósito de constituirse la primera biblioteca popular accesible de la localidad. Señoras y señores, le seguimos con un fuerte aplauso a Raúl Juárez, que participa en la biblioteca. Bueno, buenos días a todos, esperando las grandes reivindicaciones, y en fin, pidiendo a jóvenes, como estas jóvenes, que quieren dedicar a solucionar la problemática social, hay una gran esperanza. Y, bueno, estamos aquí para plantear este desafío para la comunicación, que es el tema fundamental, por lo menos hasta ahora expresado, y nosotros hoy estamos incluidos en este problema. Como han visto en la biblioteca, en Tira de Servicio de Lucro, ya no es más un lugar donde se lleva a publicar el libro, sino que tenemos que salir a desafiar la tecnología. No, en realidad, una pelea con el libro, pero sí tratar de ubicarla en el mismo plano. Así que a través de la investigación se han realizado otro tipo de actividades que implican la salida de la biblioteca al vecino y tratando de tener una visión de integración social, no solamente, además, y con las personas con discapacidad, que ha sido nuestro objetivo. Por eso nuestra institución en el edificio que estamos construyendo, incluye la posibilidad de sanitarios, rampas y espacios, como para que las personas con discapacidad llegan a ser uso de la construcción. Dentro de este proyecto, tenemos para presentar ahora un proyecto de atención a discapacitados visuales y oídos. Esto se marca en una función que creemos que debe tener hoy en la biblioteca que es salir a través de diferentes actividades para promocionar tal estudio. que es así que salimos, tenemos un programa de radio, tenemos una revista de Venezuela, que estamos editando, que va a todas las bibliotecas populares de la provincia y a escuelas de los distritos del país, ya que no da problema. Esto va un poco, digamos, planteado y mostrado como la posibilidad que a pesar de todas estas tareas, creemos que no nos acercamos a lo que queremos llegar con todas las funciones de la biblioteca. Por eso es un poco el desafío que le planteamos en buscar herramientas de comunicación que nos permitan llegar a llegar a la comunidad y con otras instituciones con las cuales trabajamos. Para eso también hemos formado una red, queremos trabajar con nuestra biblioteca y otras instituciones que tenemos objetivos y similares. Bueno, respiramos el desafío educar, herramientas de comunicación que nos permitan llegar mejor al vecino, no sé si es lo que, y mostrar la capacidad que tiene la biblioteca en el actual material y de la cultura. Sin cualquier duda, vamos a estar con nosotros. Gracias.